Hola, este es el tutorial de cómo tocar ¿Por qué estás triste? de Sabia Andina. Esta canción está en el tono de Mi Menor. Primero enseñaré las melodías y acompañamiento en charango, y luego las melodías y acompañamiento en la guitarra. Y para ver los acordes de acompañamiento, te recomiendo ver el video que hice de este tema. Antes de empezar, para más tutoriales en charango, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos, y en mi otro canal tutoriales de música moderna. Para la introducción, la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Hay que recordar que esta introducción la hace una guitarra, pero la adapté para ser tocada en charango. Para hacer esto, empezamos tocando la tercera cuerda abierta, luego quinta cuerda abierta, segunda cuerda, segundo traste, luego segunda cuerda abierta, y ponemos un acorde de Re Mayor. Pero solamente tocamos las cuatro primeras cuerdas. Ok, luego tocamos segunda cuerda, quinto traste, segundo traste, segunda cuerda abierta, segundo traste, y ponemos un acorde de Mi Menor. Ok, y luego solamente repetimos. Esta frase suena así. Ok, hasta ahí. Aquí es cuando empieza el canto. El arpegio para acompañar el canto sería este. Ok, hasta ahí. Para la mano derecha, vamos a tocar tercera cuerda, quinta, segunda, y primera cuerda. Y este patrón lo vamos a repetir dos o cuatro veces, según el acorde en el que estemos. Cuando estemos en Mi Menor, vamos a repetirlo cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro, luego en Sol Mayor, repetimos dos veces. Una, dos, luego en Re Mayor, repetimos cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro, y luego en Si Menor, dos veces. Un, dos, ok. Todo depende en qué acorde estemos. Y luego en la mitad de la canción, hay un pequeño solo de charango. La primera frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, vamos a poner esta posición, primera y cuarta cuerda, séptimo traste, tocamos dos veces. Luego esta posición, primera cuerda, quinto traste, y cuarta cuerda, sexto traste, tocamos una vez. Volvemos a la posición anterior, tocamos dos veces. Luego bajamos a esta posición, primera cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, cuarto traste, tocamos una vez. Luego esta posición, primera y cuarta cuerda, segundo traste. Luego vamos a esta posición, quinta cuerda, cuarto traste, y segunda cuerda, quinto traste. Tocamos primeramente la quinta cuerda, y luego la segunda cuerda, dos veces. Suena así. Ok, luego tocamos primera cuerda abierta, primera cuerda, segundo traste, y primera cuerda abierta. Hasta ahí. Y esto repetimos. Las frases son así. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, tocamos la segunda cuerda en el segundo traste, primera cuerda abierta, tercer traste, segundo traste, luego mantenemos apretada la primera cuerda en el segundo traste, y también apretamos la cuarta cuerda en el segundo traste. Hacemos un arpegio, tocamos cuarta, segunda y primera cuerda. Suena así. Luego tocamos primera cuerda, segundo traste dos veces, y hacemos un ligado a la cuerda abierta. Sonaría así. Luego, cuarta cuerda, segundo traste, y primera cuerda abierta. Hasta ahí. Esta frase es una así. Se repite. Ok, hasta ahí. Luego, a partir de aquí, entran lo que serían las zampoñas, pero adapté las melodías de las zampoñas para ser tocado en charango. La primera frase sería esta. Y ya está ahí. Para hacer esto, tocamos la tercera cuerda abierta dos veces, quinta cuerda abierta, segunda cuerda, segundo traste, segunda cuerda, quinto traste, luego segunda cuerda abierta dos veces, segundo traste, luego tocamos segunda cuerda abierta, hacemos un martillo al segundo traste, y un ligado. Suena así. Ok. Esta frase suena así. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok. Para hacer esto, tocamos la tercera cuerda en el segundo traste dos veces, quinta cuerda, segundo traste, segunda cuerda, segundo traste, otra vez quinta cuerda, segundo traste, luego tercera cuerda abierta dos veces, tercer traste, luego tocamos tercera cuerda abierta, hacemos un martillo al tercero y un ligado. Suena así. Ok. Y ya está ahí. Esta frase suena así. Ok. Ahora la siguiente y última frase del punteo de hincharango sería este. Para hacer esto tocamos la quinta cuerda abierta dos veces, segunda cuerda, segundo traste, cuarta cuerda, segundo traste, primera cuerda abierta, luego segunda cuerda abierta dos veces, segundo traste, luego tocamos segunda cuerda abierta, hacemos un martillo al segundo y un ligado. Suena así. Ok. Esta frase suena así. Ok. Y luego repetimos la frase anterior, que sería esta. Ok. Y ya está ahí. Ok. Eso sería todo lo que son las melodías del charango. Ahora voy a tocar todo lo que sería el punteo de charango, junto con las melodías de los vientos. Sonaría así. Música Música Ok, ya está ahí. Eso sería todo lo que es el punteo en charango. Ahora para el acompañamiento en guitarra, esta canción está en el tono de mi menor. Primero enseñaré la introducción, el arpegio de acompañamiento y al final la melodía del canto punteada. Para la introducción la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto vamos a tocar sobre los acordes de mi menor y de re mayor. Apretamos la cuarta cuerda en el segundo traste, tocamos cuarta, tercera, segunda cuerda, luego tercera cuerda en el segundo traste, luego ponemos un acorde de re mayor, solamente apretamos la segunda cuerda en el tercer traste. Tocamos cuarta, tercera y segunda cuerda. Ok, luego tocamos segunda cuerda, tercer traste y hacemos un ligado a la cuerda abierta. Son así. Tercera cuerda, segundo traste y segunda cuerda abierta. Y luego ponemos un acorde de mi menor. Ok, y esto lo repetimos. Las frases son así. Ok, y a partir de aquí empieza lo que sería el canto. El arpegio de acompañamiento. El arpegio sería sencillo. A la mano derecha vamos a tocar el bajo principal del acorde en el que estemos. En este caso vamos a hacer un acorde de mi menor. Tocamos bajo principal, sexta cuerda abierta, luego cuarta, tercera, segunda, luego bajo secundario, quinta cuerda, luego cuarta, tercera y segunda cuerda. Y esto repetimos una vez más. Ok, luego en el acorde de sol mayor tocamos un bajo principal, en este caso sería la sexta cuerda, luego cuarta, tercera, segunda cuerda, luego cuarta, tercera y segunda cuerda. Sonaría así. Luego en el acorde de sol mayor tocamos bajo principal, que sería la cuarta cuerda, luego cuarta, segunda, primera, bajo secundario, que sería la quinta cuerda, luego cuarta, tercera, segunda y primera cuerda. Y esto repetimos. Son así. Luego en el acorde de si menor tocamos bajo principal, quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda, bajo secundario, sexta cuerda, cuarta, tercera y segunda. Sonaría así. Y luego volvemos a mi menor. Este sería el arpegio de acompañamiento para la guitarra. Ahora lo que sería la melodía del canto, la primera frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento, seguido el segundo, luego vamos con el tercer fragmento y repetimos el segundo. Para el primer fragmento, tocamos tercera cuerda en el noveno traste dos veces, segunda cuerda, octavo traste, primera cuerda, séptima, segunda cuerda, octavo traste, luego séptimo traste tres veces y décimo traste. Este fragmento suena así. Ok, ahora el segundo fragmento, tocamos tercera cuerda, séptimo traste tres veces, décimo traste, séptimo, tercera cuerda, noveno traste dos veces, segunda cuerda, octavo y volvemos a la tercera cuerda, noveno traste. Hasta ahí. Este fragmento suena así. Ok, ahora vamos con el tercer fragmento, tocamos tercera cuerda, noveno traste dos veces, segunda cuerda, octavo, primera cuerda, séptimo, décimo traste, segunda cuerda, décimo traste dos veces, primera cuerda, séptimo, y segunda cuerda, décimo traste. Hasta ahí. Este fragmento suena así. Y luego repetimos el segundo fragmento. Ok. Esta frase completa suena así. Ok. 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 Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, de igual manera, empezamos tocando el primer fragmento, luego vamos con el segundo fragmento, luego el tercero, y al final repetimos el segundo fragmento. Para el primer fragmento, tocamos segunda cuerda, octavo traste dos veces, primera cuerda, séptimo, décimo, y séptimo traste. Ahora para el segundo fragmento, tocamos segunda cuerda, décimo, y séptimo, 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 Fragmento son así Ahora el tercer fragmento Tocamos segunda cuerda, octavo traste Dos veces Primera cuerda, séptimo Décimo Doceavo Y volvemos al segundo fragmento Este tercer fragmento son así Toda esta frase Junta, suena así Y ahora la última frase de la guitarra Sería esta Ok, hasta ahí Para hacer esto Tocamos la tercera cuerda en el noveno traste dos veces Segunda cuerda, octavo Séptimo traste dos veces Luego décimo Séptimo Tercera cuerda, séptimo traste Y noveno traste Ok Y luego esto se repite Esta frase es una así Ok, hasta ahí Y luego esta misma melodía la podemos hacer una octava más arriba Sería así Ok, para hacer esto Tocamos primera cuerda, doceavo traste dos veces Quince Catorce traste dos veces Quince Catorce Segunda cuerda, quince traste Y primera cuerda, doceavo Hasta ahí Esta frase suena así Ok Eso sería todo lo que son las melodías en guitarra Ahora voy a tocar todas las melodías lentas desde el principio Suena así Me d 따jo Y luego estaunächst No ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!